... ... Último 10 minutos con el doctor Richard Mo Caravaggio, Intendente Electo. Y vamos a comenzar a abordar algunas de las acciones, aquellas acciones de gobierno que comenzarán implementar una vez a suma en el próximo mes de julio. Guillermo, ¿cuáles son aquellas cosas más allá, yo sé que tú lo has dicho públicamente, lo dijiste también en la conferencia allí en el Frente Amplio algunos compromisos asumidos con algunos barrios pero más allá de eso, desde la interna de lo que es la Intendencia Departamental ¿te ha traído en mente cuáles son las primeras acciones que se deberían comenzar a implementar? Sí, yo he dicho a ver, lo que dije en la conferencia de prensa fue algunos compromisos que a lo largo de la campaña asumí con algunos barrios que tienen una situación que es indignante entonces me parece que uno llega al gobierno para solucionar el problema a ver, aún no puede encontrarse en la campaña con algunas propuestas glamorosas que tienen color y brillo digamos, pero resulta que también hay cosas para solucionar muy concretas entonces bueno, por ejemplo, si yo bien sé que el proyecto de regularización de Antena 35 que fue elaborado en el periodo del Frente Amplio, ahora fue presentado, hay algunas dificultades para que salga bueno, ahí vamos a poner todo nuestro peso político para que se regularice ese barrio porque en las condiciones que viven esos vecinos es tremenda el barrio IC23 que fuimos a visitarlo a pedido de los vecinos bueno, ahí nos contaron como ya sabíamos, ¿no? que se inundaban las casas nos comprometimos en la transición a volver con los equipos técnicos a encontrar la solución que ya le estábamos planteando para avanzar y poder concretarlas rápidamente cuando asumamos en el barrio Gamundi y el Pedro que tienen problemas más complejos que requiere ya más una urbanización digamos, por el tema de las calles con roconetas, problemas con el tránsito y todo lo demás nosotros nos comprometimos en esa zona a recuperar un espacio verde para que el barrio tenga un espacio entonces quizás no sean glamorosas las cosas que estoy diciendo pero son cosas que yo me comprometí y son las primeras cosas que voy a tratar voy a tratar hoy se lo planteé a los compañeros que estuvo reunido con la gente que trabajó con nosotros en los temas de obra que, a ver adelanto, Andrés Piaggio y Gonzalo de Lima que son compañeros que van a estar incorporados al equipo no en cargos de dirección, digamos pero van a ser técnicos nosotros estamos pensando en una pequeña oficina de planificación digamos del desarrollo urbanístico de Paisandú que dependan del intendente que dependan del intendente y con estos compañeros hemos venido trabajando fuertemente en una serie de propuestas y yo les decía a ellos hoy en la mañana les pido que se pongan en contacto con la gente de los barrios que les aseguremos que vamos a comenzar a trabajar con ellos para que cuando ingresemos tengamos avanzados estos temas porque son compromisos que yo asumí con ellos y les pido que no nos descansemos con estas cosas entonces son esas cosas y después cumplir con todo lo que se dijo ¿sos consciente Guillermo de que vas a tener que tener un respaldo para determinadas cosas fundamental del gobierno nacional porque además durante la campaña una de las cosas que se manejó por parte del Frente Amplio era bueno necesitamos un gobierno local departamental que vaya en consonancia con las políticas nacionales y hay muchas cosas de los barrios que tienen que ver con no sé ensañamientos o demás que no dependen exclusivamente de la intendencia que muchas veces necesitan y requieren algún tipo de gestión a nivel nacional y allí me parece que va a ser fundamental el apoyo que se tenga desde los organismos porque la gente después va a decir pero bueno pero como gobierno departamental y nos demoran las soluciones a eso me refiero pero mirá Martín después de haber sabido se supo el resultado el lunes yo creo que fue he hecho pocas llamadas porque en realidad he recibido pero creo que el martes o el miércoles llamé a OCE a la vicepresidenta de OCE y le dije mirá te estoy planteando para la semana que viene que tengo una Montevideo una reunión para hablar del tema de saneamiento para Paysandú porque yo creo que también hay que tener reflejo rápido en un momento en el cual se están discutiendo incluso en la parte presupuestal económico nacional eso cuando hablábamos de sintonía yo qué sé mañana está en Paysandú yo no voy a estar pero va a estar en Paysandú Carlos Fagetti que es director nacional de turismo hay una parte de la plancha va a estar reunida con él para ver cómo podemos articular esas políticas nacionales en el territorio con algunas propuestas que tenemos nosotros o sea sin duda que sintonizar bien hay una cuestión que van a venir partidas que son fijas después hay persuasión del gobierno departamental con el nacional en algunas cuestiones se la planteamos a Astori y yo creo que después hay algunas cosas que se pueden lograr a través del congreso de intendentes que me parece fundamentalmente en el relacionamiento con la OPP con el ministerio de economía y con el ministerio de transporte o sea que para mí es prioritario comenzar cuanto antes el vínculo con ellos así que por eso decía la semana que viene vamos a estar recorriendo varios ministerios ¿cuál crees que debe ser la prioridad o qué se le pondrá énfasis que ya está pensado hablando de recursos los fondos de desarrollo del interior ¿en qué deben ser utilizados digamos? como vienen siendo utilizados hasta ahora pero de alguna forma mejor administrados ¿cuál es el plan que hay por ejemplo para el tema de FDI? Sí, bueno justamente por eso te decía que ya en el mundo es una cuestión que en las sociedades modernas las estructuras orgánicas modernas la cuestión que tiene que ver con obras tiene como dos cabezas digamos una cabeza que es la ejecución o el mantenimiento lo que es actualmente la dirección de obra pero necesariamente tiene que tener una cabeza vinculada a la planificación ¿está bien? y esa planificación es la que debe definir todos los recursos como vienen en un marco más general porque si no quedamos con la ejecución yo quiero pasar de esa cuestión concreta a una cuestión más general nosotros en la campaña a través de nuestros técnicos planteamos una visión general del departamento ¿no? en propuestas de mediano plazo entonces la idea es comenzar a trabajar para concretar hoy lo hablábamos con ellos ¿no? en el quinqueño tres, cuatro cosas que son potentes como por ejemplo la definición de la situación de correr de abasto si hay o no agua termal y que es lo que vamos a hacer ¿está bien? porque los técnicos dicen tal cosa bueno, ¿cuánto es la inversión? un millón más de un millón de dólares bueno, vamos a hacerlo y vamos porque si es así porque se habla que bueno hay 97% pero el tema de la temperatura y la tanta profundidad bueno, hagámoslo resolvamos el tema no pueden pasar cinco años sin resolver el tema porque si eso es así esto cambia diversifica el esquema productivo del departamento y esquema productivo y social porque vos agarrás salís de acá y si querés te vas a las termas si es las termas si es un parque acuático si los que fueres no, pero eso es un tema que hay que resolverlo entonces concretar el tema de los ingresos al puerto es un tema que tiene que resolverse en este quinquenio y eso implica también políticas de realojo de los vecinos que están en la zona suroeste el mejoramiento de toda la parte entre el Club Remero y el Yaclub que ya varios los hemos mencionado ese asunto eso es un asunto que concretarlo no son tantos recursos la extensión del paseo costero o sea son cosas que hay que concretar sí o sí en este periodo por supuesto que van a venir otros tipos de recursos para la remodelación del Florencio ahora son esas como grandes propuestas yo también hablé en la campaña de que iba a haber un fideicomiso para un shock de recuperación vial eso lo vamos a hacer porque no que nada porque es una palabra dada ¿está bien? y yo quiero que los compromisos son para cumplirlo ahora eso tenemos que instrumentarlo ¿está bien? en el marco de una cuestión más general yo hablé de una fuerte cartera de tierra para asignar a las cooperativas de viviendas de información y que después retorna el dinero para que nuevamente bueno o sea hay una política concreta para instrumentar hablé de la conformación de una escuela de formación en tránsito entonces eso implica hablar con bueno con Comepa con ASE con el banco de seguro y concretar esa propuesta potente es un tema hipersensible ¿no? entonces yo digo en realidad tenemos varias propuestas que dijimos todas realizables pero su ejecución porque yo quiero que este sea un gobierno de ejecución de planificación y de ejecución o sea teoría un rato pues hagamos las cosas ahora ponerle pienso y cabeza es fundamental porque si uno no pone pienso y cabeza uno está gestionando y ahí va a ser fundamental la designación de los equipos y de las personas fundamental fundamental yo siento que que esa expectativa que hay en la gente tiene que ser colmada ¿cómo se puede? ¿uno cómo empieza esto? bueno conformando un buen equipo como dije de confianza también de capacidad técnica revalorizando algunos funcionarios municipales me parece que eso es la clave es una señal que la sociedad está esperando al menos yo lo dije muchas veces en la campaña y lo voy a cumplir y depositar en ellos la confianza para que estas propuestas que estamos hablando a un nivel más macro puedan concretarse ¿por qué? las propuestas no son de un área determinada como está la intendencia en el organigrama son transversales ¿no? te hacen una propuesta vinculada con el tránsito bueno tocas cuestiones vinculadas con la administración cosas cuestiones vinculadas con obra quizás con servicios me parece que hay que tener un esquema que en realidad no es tan así sino que en realidad hay un vínculo más horizontal yo tengo pensado algunas innovaciones también en el organigrama creo que hay que potenciar muchísimo la dirección de recursos humanos esta dirección de recursos humanos esta intendencia de Paysandú es tremenda o sea si hay algo que estuvo pintado en este tiempo fue la intendencia de recursos humanos pero acá tiene que ser una cosa potente que incorpore la intendencia a la negociación colectiva y que modernice las relaciones de trabajo a la intendencia si usted moderniza estimula a la gente tiene políticas de capacitación de formación de seguridad en el trabajo eso implica aguita pero bueno tiene que dar ejemplo si es la empresa más importante del departamento entonces el actor político dice políticas de seguridad y resulta que en la casa de uno no tiene las cosas entonces digo a mi me parece eso es muy importante porque va a dinamizar la estructura y el funcionario se va a sentir estimulado de estar en un organismo en el cual se moderniza la gente ya está en el siglo XXI las intendencias no están en el siglo XXI entonces llegamos la intendencia al siglo XXI y llegamos al departamento al siglo XXI es fácil no es tan difícil entonces yo digo nosotros dijimos varias cosas las vamos a cumplir y principio por una actitud yo dije en la campaña miren nosotros en el turismo por ejemplo lo vamos a complementar con la Argentina porque fui a hablar con Marzó con Marzó iré a hablar la semana que viene y le dije bueno firmemos en julio el acuerdo de cooperación firmémoslo y este no me parece que hay un tema de actitud las cosas que se dijeron se van a cumplir se va a modernizar la intendencia cultura tiene que ser una dirección muy potente muy potente porque tiene que tener una pata muy vinculada a lo popular pero también a lo vinculado con el conocimiento que está planteando la universidad la universidad se ha quejado que ha planteado una serie de convenios con la intendencia vinculado a la generación del país sin duda del conocimiento y no tuvo mucha bolilla eso hay que hacerlo yo creo que cada área hay que encontrarle el reperfilamiento y la potencia yo quiero por ejemplo que la administración más allá de que se manejen las finanzas públicas tengan un contacto con el gobierno nacional potente que me articulen políticamente con la OPP con el Ministerio de Economía donde vengan los recursos con la cooperación internacional y que se maneje y en el Congreso de Intendentes entonces hay que buscar equipos complementarios y he pensado para cada una de las direcciones turismo es clave turismo es clave turismo es clave tránsito es clave tránsito es clave para mí la unidad de vivienda es clave ya tengo algunos nombres no te los voy a decir porque los quiero dar a conocer en una conferencia de prensa en el correr los primeros días de la semana que viene ¿ya has conversado con esas personas? con algunos sí con otros no primero hay que llevarlos a la cabeza llevarlos a la cabeza y uno convencerse que son los mejores para eso ¿está bien? con algunos he conversado sí y bueno por suerte han aceptado porque yo creo que no hay que demorarse mucho pero la gente tiene que asumir un compromiso y yo digo que es un compromiso de vida cuando yo estuve en la Intendencia en el pasaje en el periodo anterior yo dejé mi profesión yo no me dediqué a esto yo quiero un compromiso en el cual porque 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 la sociedad dio una señal de apostar por una cosa distinta nueva con oxígeno nuevo con aire nuevo está demandando mucho de nosotros y tenemos que responder a esa demanda y se responde dentro de otras cosas más allá de las capacidades también con el compromiso entonces yo digo reformular algunas áreas que tiene la Intendencia me parece que es clave es clave porque pasa eso lo van a modernizar siempre mencioné el ejemplo de la biblioteca siempre lo mencioné porque me parecía que el ejemplo más claro la biblioteca que estaba en el siglo pasado las bibliotecas son otra cosa era un ejemplo pero si uno empieza a sumar a sumar a sumar ve que es eso la gente ya está en el siglo XXI pero la Intendencia no Guillermo te creo hacer muchísimo esta hora que has compartido con nosotros lo trazaste mi licencia exactamente bueno a descansar unos días entonces seguramente esperaremos con mucha ansiedad esa conferencia para la próxima semana en la cual bueno seguramente se estén anunciando algunos nombres algunas cabezas justamente de esas áreas que has mencionado importantes y vitales algunas de ellas a repotenciar o a potenciar y bueno y aguardando este tiempo de transición hasta el próximo mes de julio y aguardando además los datos oficiales finales de la de la oficina de la Junta Electoral Departamental para lo que va a ser la designación porque ahora Caraballo es hasta ahora electo falta el curitínio departamental final que se cierren los números para que se lo proclame justamente como el intendente oficialmente de Paisandú para los próximos cinco años Guillermo ha sido realmente un placer nos estaremos encontrando seguramente en este camino de acá a julio y ni que hablar después en los próximos cinco años muchísimas gracias a vos señores nosotros nos vamos el encuentro para el próximo viernes ya les vamos a estar adelantando el viernes que viene vamos a estar hablando de salud se elaboró por parte de la dirección departamental de salud con una serie de actores un mapa de la situación sanitaria y social de Paisandú nos va a estar visitando el director departamental de salud Juan Gorro Terrazú con él vamos a ver números vamos a ver cifras que ha pasado desde el año 2005 hasta ahora en materia de prestaciones asistenciales de la accesibilidad de la gente a la salud aquí en nuestro departamento luego de la elaboración de un pormenorizado estudio y trabajo realizado impulsado desde la dirección departamental de salud pero que han trabajado muchos actores de la sociedad de Paisandú hasta el viernes que viene buen fin de semana buena semana ¡Gracias!